¿Qué tal papurris? El día de hoy les traigo un nuevo adquisiciones AEW. ¿Qué? No WWE. Y es que literalmente rompí mis ahorros. No, mentira, rompí mi sueldo en realidad. Pero bueno, nada. Vamos directamente a lo que importa. Les voy a mostrar las figuras que conseguí en el mes de diciembre. Así que la primera figura que les muestro es nada más ni nada menos que el ex campeón de AEW, MJF, papá, on match serie 4. Wow, papurris. Esta figura la verdad que yo no le tenía nada de fe, más que nada por el hits que... Y que como pueden estar observando, nada que ver a MJF. O sea, esto está recontra cartunizado al 100%. Nos dejamos en los hits que en de Mattel y mirá este boludo. Está re dibujado, chabón. O sea, acá está la foto original, acá está la figura. ¿Dónde verga ves el parecido? Pero me llevé una gran sorpresa, ya que yo la figura la terminé abriendo lógicamente porque ya no aguantaba más en la espera. La verdad es que es excelente la figura, boludo. Las articulaciones son una locura. Está muy bien hecha dentro de todo. Yo ya lo dije mil veces, el molde de AEW es mil veces mejor que los Elite Collection, aunque no parezca. Salvo de la cintura para abajo, que ahí está súper limitado en estas figuras. Pero de la cintura para arriba es una locura la articulación. Está muy bien lograda, como les digo. ¿Qué es que al final del día te terminás acostumbrando? Obviamente, como ya les dije de un principio, no se parece a MJF. Pero bueno, por lo menos le poné la bufandita. Qué tela que se está inminacular. Literalmente, ya te das cuenta que es MJF. ¡Sí, cabrón! La figura la compré súper barata, literalmente en Ringside la estaban regalando en diciembre, más o menos a 5 dólares. Después subió a 10 dólares de nuevo. Y la terminé comprando a ese precio porque no llegué al primer descuentito. Así que nada, muy contento y ya van a tener la review en el canal. La otra figura que conseguí, literalmente me acuerdo que hice un Fibur News hace como dos años atrás. Por fin la tengo en mis manos. Yo sabía que iba a estar súper barata. Estoy hablando de Darby Allen, Ruffing Drop, Ringside Collectibles, Exclusive, papá. Es tan grande la caja que ni siquiera entra en la toma del video. O sea, mirá lo que es enorme, boludo. La verdad que estoy muy contento con esta pieza. Es una de mis favoritas. No sé por qué, creo que es más que nada por el hecho de que vine en un ataúd. Literalmente la figura cuando salió, recuerdo perfectamente que el precio era más o menos de 42 dólares. Una locura porque no venía con casi ningún accesorio extra. Y era mucho mejor comprar, me acuerdo. Le dije en el mismo video que era comprar el Unmatch Serie 1 que venía con nada. Con el TNT Championship, con la campera. Y también venía, creo que si no estoy mal, con una patineta. O sea, venía súper completo. Y esta figura solamente viene con una cabeza intercambiable, una patineta y la bolsa. En donde técnicamente Darby Allen está muerto. Y nada, para sacarlo súper simple, literalmente sacás esto. Esto se ve re fachero. Acá arriba dice, nothing's over until you're underground. Que esto lo tiene tatuado Darby en la parte de los pectorales. Ahí lo pueden ver, literalmente está justo ahí. En la parte de atrás también vemos que está la firma de Darby Allen. Tienen una fotito que está re fachera del Darby, ahí está. Y nada, para sacar la figura es súper simple. Solamente deslizás la tapa para arriba. Obviamente apoyando la caja. Y acá pueden ver la figura en todo su esplendor. Papá, mirá que fachera, que es impresionante. No tengo ni palabra, boludo. Mirá. Vean los accesorios. Están muy bien logrados. El headskin ya lo dije mil veces. Jawswear lo hace muy bien. Solamente la figura de Darby Allen. No sé por qué, pero en la de Darby Allen se ve fenomenal, papá. Esta está igual medio durazno. No sé qué onda. Está como muy separado. Pero nada, se ve re fallero. Y la figura principal la voy a sacar de la caja para que vean. Encima, mirá, tiene todas ahí las florcitas. Nada, espectacular, papá. Y Darby en general se ve súper bien. No sé, a mí me gusta un montón. No sé, ustedes, díganme en los comentarios qué piensan. Pero nada, una muy buena figura. Que también, por supuesto, van a tener la review en el channel. Y finalmente, la figura que hizo que haga todo este pedido. Y por la cual estoy más contento de tener en la colección. Estoy hablando del CM Punk First Dance Ringside Collectibles. Exclusive, papá. Tremendo figurón que se mandó Jawswear. Exclusivo encima, hijos de puta. Para Ringside Collectibles. La verdad, súper contento. Yo ya lo dije en su momento. Es una figura que yo quería con muchas ganas. Qué bueno que por lo menos seguía en Ringside, boludo. Porque con el regreso de Punk en WWE, yo dije, ya está. Esta figura no la consigo ni en pedo. Pero por suerte, la conseguí. Nada, muy contento, como les digo. La terminé comprando a precio retail. Nada, me terminaron re cagando. Estaba por comprar 10 días antes de que fuese Survivor Series. Porque estaba como a 20 dólares. Y nada, me terminé comprando la figura después de que regresó. Y estuvo a 30 dólares. O sea, me quería cortar los huevos. Pero bueno, nada. La figura se ve re fachera. Me encanta el headskin. No me sigue convenciendo. Se ve un poco cartonizado. Pero el resto de la figura es un deleite, papá. Encima, mirá, viene con las Ice Cream Bars. Espectacular. Detallazo hermoso. También viene con la remera del regreso. Que es algo que a mí me encantó. Viene con su ropa casual, lógicamente. El empaque también es una cosa hermosa. Es básicamente el empaque de las Ice Cream Bars. Acá podemos ver también que el plástico que nos deja ver la figura tiene forma de lado. O sea, es una locura. Me encanta. Es cuando regresó, básicamente, en AEW Rampage. Después de muchísimos años de inactividad en el wrestling. Regresa. Y nada. Todos estábamos con la boca abierta por ver que CM Punk volvía a una promoción de wrestling. Y nada. Más que contento de tener esta figura en mi colección. Más que nada porque, bueno. Ya saben que estoy coleccionando todos los CM Punk que sacó tanto Mattel como Jazz Wars. Así que por lo menos tachamos uno de los más complicados, entre comillas. Porque estaba recontra caro. De la listita de todas las figuras de CM Punk. ¡Sí! Eso es todo papurri. Como pueden ver son todas figuras de AEW. Ni siquiera entra en la toma, boludo. Porque todas tienen cajas especiales casi. Dos exclusivos y una figura normal. La verdad que estoy muy contento con las adquisiciones. Son tres figuras que yo quería desde hace mucho. No se preocupen que durante este mes van a tener la review de absolutamente todo. Porque tengo ganas de subir la review de estas figuras. Así que dicho todo esto, muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó ya saben, suscríbanse, denle like, comenten. Y también activen la campanita para que el tutorial se dice cuando subo videos al channel. Muchísimas gracias a los miembros del canal que son Artur, Bersar y Robin. Si querés ser miembro podés ser ahora mismo por solo 15 pesos argentinos papurri. Realmente te lo voy a agradecer muchísimo. Y gracias a los que siguen siendo miembros después de muchísimo tiempo. También se den bien en Instagram no seas boludo. Siempre quiso cuando subo videos. Además de que vendo algunas figuras y que soy mi país argentino. Y dicho todo esto, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.